La arquitectura tiene que ir mudando las claves para poder dar respuesta a este contexto económico y social en definitiva de los nuevos retos que tenemos por delante. En el futuro, el conocimiento es el arma más valiosa. El conocimiento, no las herramientas. ¿Qué hacen las casas? Esta visión tan simpática pero peligrosamente reduccionista de nuestras capacidades es uno de los mayores riesgos que tenemos a la hora de afrontar nuestro futuro como colectivo. Que las ciudades y el parque existente en estos años que nos hemos marcado como objetivo, 2020, 2030, 2040, 2050, tendrán significativamente los mismos edificios que ya tienen. Por eso la rehabilitación es considerada por la Unión Europea como la forma de luchar contra el cambio climático más importante en edificación. Yo creo que el espacio es un lujo y habría que reclamar desde la arquitectura que el espacio es necesario para la dignidad de las personas. Cuando hablamos de ciudad no podemos dejar atrás el territorio. No todas las soluciones pueden ser iguales porque no todos los problemas lo son. Pero nuestro negocio es generar y mantener la habitabilidad socialmente necesaria, el cobijo de la gente y cambia la gente. Y en cambio la ciudad está construida. Como os he explicado ahora Vicente, la cuestión es mirarlo así e intervenir sobre ella.